Entre 2010 y 2011 aumentaron los casos de embarazos no deseados en adolescentes menores de 16 años. Hemos en varios reportajes platicado sobre el asunto de adolescentes que tienen relaciones sexuales sin ningún tipo de protección, pero lo grave es que también están aumentando las infecciones entre niños de 14 y 15 años. Esta es la historia. La actividad sexual sin protección en adolescentes de entre 15 y 16 años de edad está incrementando las infecciones de transmisión sexual. De acuerdo con la Unidad de Investigación en Medicina del Adolescente del Instituto Nacional de Perinatología, se ha registrado un aumento considerable. El 30% de mis pacientes menores de 16 años tienen infección por virus de papilomumal. La principal complicación, casi en el 50%, fueron infecciones cérvico-vaginales, infecciones en el área genital, infecciones urinarias. Entre 2010 y 2011 hubo un incremento del 2% en los casos de embarazos no deseados en adolescentes menores de 16 años. Cifras que están preocupando a las mismas autoridades de la Secretaría de Salud. Y lo que impacta de todas estas cifras es que estas consultas las hemos dado a niñas menores de 16 años. De acuerdo con un estudio que realizó el Instituto a 120 pacientes embarazadas menores de 16 años de edad, confirmaron tener conocimiento de los métodos anticonceptivos. El 95% nos dijo de estas personas que conocían los métodos anticonceptivos, que les habían hablado de sexualidad en la escuela y habían discutido el tópico con sus padres. Uno de los métodos anticonceptivos más conocidos entre los adolescentes es el condón. Sin embargo, no lo están utilizando. Pero lo utilizan en la primera relación sexual y en las otras ni lo utilizan. Las adolescentes embarazadas menores de 16 años corren más riesgo de tener complicaciones durante el periodo de gestación. Las principales complicaciones en el embarazo del adolescente son las principales causas de muerte en las mujeres adolescentes son hemorragia, son preclamcia, esto es que se sube la presión arterial durante el embarazo. Esto nos ha dado de un problema, esto nos ha dado de un problema de salud pública importante. Es por ello tener una buena comunicación con los hijos y poner en sus manos la mayor información posible y de calidad para que tengan una vida sexual responsable. Quizá en la sociedad y quizá los médicos y quizá los padres de familia creemos que tienen información, pero tal vez nos hace falta puntualizar un poquito más en esa información para que ellas estén seguras en el momento. Que los jóvenes sepan que tienen derecho a una información, pero una información laica. Carlos Ávila, Foro TV